¿Cómo están? Yo soy Katish Mira y esta es otra hora del cuento en Yo Si Me Quedo en Casa. Y hoy les voy a contar un cuento súper especial. Se llama Atrapando el Sol por Katish Mira. Pero les voy a decir algo. Esta es la historia de un niño que se llama Felipe. Felipe va a atrapar el sol, pero hoy está cumpliendo años una amiguita mía que se llama Manuela. ¡Feliz cumpleaños, Manu! Bueno, entonces hoy la historia no va a ser de Felipe, va a ser de Manuela. Manuela va a atrapar el sol. ¿Listo? Imagínense que Manuela estaba caminando un día y se quedó viendo el sol allá arriba. Y entonces ella dijo, yo quiero atrapar el sol. Y fue donde el papá le dijo, papi, papi, yo quiero atrapar el sol. Me encantaría tenerlo acá. Y el papá le dijo, pero Manu, no puedes atrapar el sol. Y ella dijo, sí, yo lo voy a atrapar. Lo voy a intentar. Y salió de la casa. Y empezó a caminar. Vamos a caminar con una canción. Dice así. Voy a caminar por el camino, atrapando el sol mientras yo pueda. Yo lo voy a intentar. De pronto lo puedo atrapar. ¿Cómo es la canción? Voy a caminar por el camino, atrapando el sol mientras yo pueda. Yo lo voy a intentar. De pronto lo puedo atrapar. Y va caminando cuando... ¡Se encontró un cerdito! Y el cerdito le dijo, Manu, ya supe que quieres atrapar el sol. Tengo un plan. Vamos a armar una cometa. A la cometa le vamos a pegar una bolsa. Y mientras tú la vuelas, vamos a atrapar el sol. ¡Oink, oink, oink, oink! Y entonces a Manuela le pareció buenísima la idea. Y entonces le dijo, ¡listo! ¡De una! Y armaron juntos una cometa. Les voy a mostrar. Ya armaron una cometa y le pegaron una bolsa. Aquí están Manuela y el cerdito volándola. Esta es nuestra cometa. Este es nuestro sol. Y este es nuestro cerdito. Volando la cometa. ¡Vuela la cometa! Y adivinen qué. El sol nunca se metió en la bolsa. Y el cerdito le dijo, ¡ay, Manu! Yo tengo mucha hambre. Yo me voy a ir porque yo ya no voy a atrapar el sol. Más bien me voy a ir a comer un poquito de fruta. Y se fue, ¡oink, oink, 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 oink! Pero Manuela no se rendía. Así que siguió caminando. Vamos a cantar. Voy a caminar por el camino. Atrapando el sol mientras yo pueda. Yo lo voy a intentar. De pronto lo puedo atrapar. Y se encontró a... ¡La gallina! ¡Club, club, 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 club! Junto a sus pollitos. Miren. Aquí está la gallina con sus pollitos y el gallo. Y le dijo, ¡gallinita, gallinita! Yo quiero atrapar el sol. ¿Se te ocurre una idea? Le digo, ¡claro, Manu! Vamos hasta el lago. Y en el lago, allá, yo he visto el sol. Y está más bajito. De pronto, con un balde, lo podemos atrapar. Entonces, Manu bajó con la gallinita. ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Y llegaron al lago. Y en el lago, Manu y la gallinita empezaron con un balde a tratar de atrapar el sol. Este es el reflejo del sol. Y él lo trataba de atrapar, ella lo trataba de atrapar, pero imagínense que solo cogían agua. Nunca cogían el sol. Porque era el reflejo. Y el reflejo, no sé si saben, es simplemente como una foto, como una imagen. Es la sombra del sol. No es realmente el sol. Así que nunca lo iba a poder atrapar. Y la gallina le dijo, ¡clu, clu, 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 clu! Manu, yo me tengo que ir a darle comidita y hacer la siesta con los pollitos. Perdón, nosotros nos vamos. Y se fueron. Pero Manu no se daba por vencida. Y siguió caminando. Voy a caminar por el camino, atrapando el sol mientras yo pueda. Yo lo voy a intentar. De pronto lo puedo atrapar. Y se encontró con el caballo. ¿Cómo hace el caballo? ¡Ihhh! Eso, así hace el caballo. Muy bien. ¡Ihhh! Y entonces el caballo le dijo, ¡Uy, Manu, yo tengo una idea! Mira, aquí en el establo hay unas cajas. Vamos galopando hasta la cima de la montaña. Y cogemos con la caja y ¡juácate! Cogemos el sol. Y entonces Manu se montó en el caballo y cogió una cajita y se fueron galopando. Chiquilín, 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 chiquilín. Y llegó hasta donde el sol. Y Manu trató de atrapar el sol con la caja y ¡pero el sol no cabía! Es más, estaba muy alto. Y no lo pudo atrapar. Les voy a mostrar. Esta es... Manuela con el caballo. Atrapando el sol con la caja. Nunca pudo atraparlo. Y los caballos le dijeron, no Manu, nosotros nos vamos a ir porque ya tenemos mucha sed. Hay que ir a tomar agüita y un poquito de melaza y se fueron los caballos. Y Manu dijo, no, 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 yo no me puedo dar por vencida. Yo tengo que atrapar el sol. Y entonces empezó a caminar. Voy a caminar por el camino. Atrapando el sol mientras yo pueda. Yo lo voy a intentar. De pronto lo puedo atrapar. Y se encontró con... Las vacas. ¿Cómo hacen las vacas? Muy bien. Entonces las vacas le dijeron, Manu, imagínate que el sol cuando se empieza a caer por la noche, él empieza a bajar. Llega a una parte donde queda completamente en el piso. Y se deshace en muchos pedacitos. Y alumbra por todas partes. Si tú coges un frasco, lo puedes coger y le pones una tapa y quedas con pedacitos de sol. Y Manu dijo, listo. Y se sentó a esperar. Voy a esperar en el camino. Atrapando el sol mientras yo pueda. Yo lo voy a intentar. De pronto lo puedo atrapar. Cuando de pronto el sol bajó. El sol ya bajó y ya era de noche. Y miren, se llenó el sol, se llenó el piso de muchos pedacitos de sol. Y Manuela dijo, listo, lo voy a atrapar. Y cogió un frasco y salió ¡shum! Y cogió un montón de pedacitos de sol. Y adivinen qué era. Manuela, cuando lo cogió en el frasco Manuela, se dio cuenta que eran luciérnagas o cucullos. Esa es otra palabra. Y entonces ella lo vio y se empezó a reír y dijo, no, este no es el sol. Definitivamente no lo pude atrapar. Y se fue para la casa. El papá le preguntó, Manu, ¿sí pudiste atrapar el sol? Y ella le dijo, no, papi, ¿cómo te parece que es que el sol no se puede atrapar? Porque el sol lo necesitamos todos para poder jugar, para poder comer, para poder tener alimentos, para que haya día, porque sin sol no habría día. Entonces, no, papá, es imposible. No se deja atrapar. Y así pues, Manu entendió que el sol no se podía coger. Y aquí está Manu hablando con el papá. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora les voy a recordar que hoy es el cumpleaños de Manuela. Y le vamos a decir todos, ¡Feliz cumpleaños! Díganle, niños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y los voy a invitar a hacer una actividad para el sol. Eso, Mila también dice feliz cumpleaños, Manu. Yo hice un pequeño sol con un cerdito. Ustedes pueden hacer algo así para recrear la historia de Atrapando el Sol. Y pueden usar pintura amarilla o pueden usar pintura rosada para hacer el cerdo. O pueden usar blanca con negro para hacer la vaca. Ah, ¿y saben qué? También pueden hacer una cometa con palitos y con papel. Bueno, ahora sí vamos a despedirnos. ¡Chao! ¡Despídete, Mila! ¡Chao! ¡Es un besito! ¡Despídete, perdona!